Y bueno, vamos al primer juego Pokémon Stadium 2, ahí Zenke tratando de hacer espacio con los proyectiles buscando un poco de daño, 1.7% de daño y ahí está el grab, el down throw, poniendo a Mane fuera del escenario, pero Mane rápidamente regresa, ahorita se encuentra en una situación muy pasiva, muy neutral, ambos jugadores, Zenke tratando de buscar el daño ahí muy bien, castigando con ese spot touch allá. Y ahí de nuevo, Zenke utilizando el neutral de Fox, lo cual lo pone en situaciones muy, muy, pues muy ventajosas en este momento, o sea, es un approach muy seguro, y pues como pueden ver ahorita se está comiendo a Mane en el neutral, pero no hay que dar nada por sentado, pues recuerden que Mane de 3 golpes con ese Ike ya te empató, pues vamos a ver si lo logra aquí el jugador, ambos de Querétaro señores, defendiendo aquí en la Luzos Quarter Final, uy. Bueno, en este momento Zenke tiene 23% de daño, con 317 que tiene Mane, pues vamos a ver si lo logra. Ahí está el forward smash, peligroso por parte de Mane, pero pues Zenke se recupera por arriba, y ahí va, ya no la cuenta buscando el kill, pero ahí está el backer de Zenke, rápidamente Mane regresa con ayuda de su side B, ahí está el kill, busca a Fox en la parte de arriba, ya se encuentra en kill% de Fox, se puede morir de un aero. Ahí está el parry por parte de Zenke, y ahí va Zenke buscando el edgeguard, también el jogging ahí en la parte de arriba, pero muy bien ahí castigado con ese throw. Y de nueva cuenta pone a Mane en situación peligrosa, 178 de daño, 185, se puede ir resistiendo en cualquier momento, tiene que hacer un buen rip, pero ahí está el throw. Por parte de Zenke, pone otra vez a Mane fuera del escenario, 199.7% de daño, vamos a ver quién lo logra. Uy, ahí el forward smash un poco arriesgado, pero no logra castigar Mane con eficiencia. Ahí está de nueva cuenta el throw, 200 de daño, todavía no logra quitarle la primera vida, Zenke jugando muy paciente, pero ahí está. Ahí pensé que ya era el kill por parte de Mane, pero todavía no, ahí está otra vez el aéreo. Ya esto es kill% para ambos. Bueno, para Mane desde hace rato, ya es como para kill% de dos stocks. Y ahí está el power, el back throw, perdón, vamos a poder, el backer. Ahí está el backer por parte de Fox, para quitarle la primera stock a Mane, el cual rápidamente regresa. Y bueno, ahí están los monis, ahí en las conversiones ahorita está un poco desconcentrado este Mane. Ahí busca el eruption, no logra hacer de nada, entra Peter con un dash attack, luego un backer. Y ahí haciendo presión al escudo, de nueva cuenta con ese ner que le da muchas opciones para poder acercarse. Ahí viene el eruption, sí, no, ahí muy bien Mane castigando otra vez el eruption, pero Zenke ahí posicionándose con el fair, como quedando un momento un poco extraño, pero funcional, ¿verdad? Logra evitar ahí todo el edge card que puede ofrecer Mane ahí con el eruption. Ahí está el upper por parte de Zenke, no es suficiente para llegarse el stock de Mane. Mane no puede quitarle el stock a Zenke, en este momento Mane sufre porque ya tiene 114 de esa vida y no logra quitarle la primera stock todavía, están cambiándose demasiado. Ahora sí que ese es el estilo de juego de Peter, pero muy bien por parte de Mane. Ahí, muy bien castigado con ese sideb, y al fin logra quitarle la primera vida, pero ahí está el backer, dale con el backer, ahí está el backer por parte de Zenke. Zenke, para quitarle la segunda stock a Mane, el cual rápidamente regresa, sufre Mane con esos up deals que me mete Zenke después de un dash attack y un neutraler. La verdad es que el juego neutral de Fox es uno de los más sólidos del juego, diría yo. Está bastante bueno. Y Zenke, pues, main Fox es de Smash 4. Pero, creo que desde Brawl, la verdad no lo conozco desde hace tantos años, pero, pues sí, ya hemos, sabemos de antemano que, pues ya es su inseparable main, este personaje. Por el otro lado, Aike está ahí sufriendo con 66% de daño de última vida, pero ahí puede ir el comeback, señores, ahí está. El erupción que no logra llegar a nada porque Zenke logra recuperarse por arriba de este. Y otra vez vamos a un juego neutral. Ahí muy bien castigado Zenke y el air dodge de Mane y lo manda fuera del escenario. Regresa Mane al escenario con ese side B y ahí va el backer, pero muy buena conversión por parte de Mane. No fue suficiente para llevarse el stock, 98% de daño. Muy buen backdrop por parte de Mane. Ahí muy bien castigado ese side B de Fox con el erupción, pero todavía no es suficiente para llevarse el stock. Ahí está el power air y me callé porque eso me dejó un poco los culos de punta y a pesar de que falló el erupción, ahí el power air para quitarle la segunda stock. Zenke pues se hace presente. Uy, ahí muy bien. Mane al progresión muy bien el air dodge, no logra castigarlo Zenke. Y ahí viene el posible comeback. Tres golpes por parte, cuatro golpes y 54% que tiene en este momento Mane. Está jugando excelentemente el jugador de SRG. Y ahí está otra vez el erupción. Podría ser el comeback. Ahí el up smash por parte de Zenke que no logra nada. Y la conversión de aéreos que tampoco puede en este momento Mane completar, pero ahí está el forward throw por parte de Zenke. Vamos a ver si logran arrebatar ese stock. Ahí está el aéreo. No logra hacerle nada. Zenke regresa. Y otra vez vamos a una posición neutral. No se pega nadie. Y muy buen comeback por parte de Mane. Esto es 1-0. Y le empiezan a... Güey, puro pinche nerve. Güey, puro pinche nerve. Güey, puro pinche nerve. Shootouts a topo. Que ojalá no esté viendo esto. Bane a Kalos y banea Yoshi Brawl. Vamos a Final Destination. Vamos a ver si a cambio de personajes. Nada para nada. Se quedan con los mismos. Ahí LFT estrenando playera. Qué bonita playera. Presúmela. Güey, está bien chingona la playera de LFT. Está bien chingona la playera de LFT y el DAF. Oh, wey. Se quedan en el tema más. Bueno, ya está. Vamos al segundo juego. Y... Uy. Ahí está Zenke ahí. Metiendo presión a Mane. Ahí está el juego aéreo de Peter. Lo que es Final Destination. Interesante Counter-Pick. Pensé que elegirá Battlefield. Ya que le gusta mucho desde Brawlers de Smash 4. Pero yo creo que también Ike tiene mucha ventaja en este escenario. Entonces, bueno, que más que nada, para contemplar el juego de Ike. Se lo lleva a Final Destination. Y ahí manda a otro de Chaps. Modelosísimos para mandarlo fuera del escenario. Ahí Ike muy bien respondiendo. Intentando de evitar el Edgeguard. Ahí muy bien Mario. Muy buen Mario por parte de Zenke. Castigando 103% de daño. Mane no puede contra Zenke. En este momento el 15% de daño que no. Que tiene en este momento el Zorro. Y no es... Es muy poco realmente. Entonces no logra entrar. Ahí está señores. Ahí está. Unos golpes. Otro throw. 49% de daño. Entonces... Uy. Ahí falló un poquito. Esto le puede costar la stock señores. Se pone en posición de jogging. Y... Todavía no es toda. Que no... No canta en victoria. Este Senkai ahora tiene 70% de daño. Uy. Ahí muy buen Barry. Pero era un Howard Air. Entonces... El multi-hit fue el... Ahí clave para que Senkai pueda condicionar a Mane. Y con ese Racker te quita la primera vida. Japs poderosos por parte de Mane. Y... Vamos a ver si aquí en el Edgecar señores lo van a hacer algo. Muy interesante propuesta por parte de Senkai. Pero no lo va a ligar a nada. Senkai tratando de cuidarse de ese stock. Ya que Mane pues... Con esos porcentajes ya de un Ultra Alert te pone derechito. De un Nerve. Uy. Ahí está muy buen Barry. Buena reacción por parte de Senkai. Para evitar evitar. Pero Mane no logra... Bueno. No logra hacerle nada a Mane en este momento. Mane en nueva cuenta ahí buscando el Nerve. El 58% de daño que tiene en este momento Fox. Ahí está el Nerve de Fox. A Grab. Para Upthrow. Y ahí tenemos a Mane. Pues está en relación del Edgecar. Pero ahí está el Neutraler que está buscando Mane. Tanto tiempo. Al fin le llega. Y le quita la primera stock a Senkai. Esto está even todavía. O sea, no es un porcentaje bueno. Ya olvídenlo. Ahí están los combos. Ya Mane tiene una pequeña desventaja en este momento. Pero tiene que cuidarse muchísimo. Si no quiere perder ese stock tempranera. Ya que Senkai tiene la vida prácticamente nueva y sin estrenar. Todavía no le logra resientar ni un solo golpe. Mane sufriendo en este momento. Porque las plataformas sí se le dificultan un poco. Uy. Ahí está el Dodge. Pierde el salto. Ya no le da tiempo de hacer el Upbeat. Y rápidamente pierde ese stock. Pero bueno. Senkai ya hay muy seguro. Un stock de ventaja prácticamente. Ahí están los Dash Attack. Optil. Muy buen pari. Dash Attack. Excelente reacción por parte de Senkai. Y ahí va Mane. Tentando de meterle daño. Y de nuevo en cuenta ahora vamos a una posición muy pasiva de ambos. No se quieren pegar. Pero así es el estilo de Senkai. Y Senkai lo que hace es que te campea. O sea, suena raro. Pero ese estilo de juego le da muchos resultados. Como pueden ver. Y eso puede poner a prueba tu paciencia. Y eso es lo que él busca precisamente. Hacer que Mane pierda la paciencia. Y ahí no logra con ese Upbeat regresar. Y esto es 1-1. Mane checa su teléfono. Mane checa su teléfono. Mane checa. Oh fuck. Stop battle IQ box. 3, 2, 1. No hubo cambio de bonos Pero permítanme un segundo Disculpen si ahorita me quedo callado Es que tengo una pequeña emergencia Tengo que atender Pero no me voy a despegar de aquí Todavía Ah caray Ah caray ¿Qué pasó? Nada más me volteé dos segundos Y Zenkai perdió el stock Wow increíble reacción ahí por parte de Mane Pero bueno Vamos a ver Quien se lleva en este momento el juego a casa Mane lleva una ventaja abrumadora en este momento Pero Zenkai es de las personas Que pueden hacer estos comebacks No hay que dar nada por sentado todavía Aunque tiene 88% de daño de esa segunda vida Entonces vamos a ver si lo logra Ahí pues ahí interesante La opción Por parte de Mane Llevándola a Battlefield Por primera cuenta es un escenario que también a Fox le beneficia Ahí va Mane tratando de respirar de nueva cuenta Usa las plataformas para evitar ser pegado por el blaster de Fox Y ahí Zenkai como les dije hace rato Pone a prueba tu paciencia Ahí está el throw Y ahí muy un poco mal ejecutado ahí la reacción Pero la intención era buena Hay muy buen backer por parte de Mane Y le quita la segunda vida Esto puede ser escenario de Tristock Pero Mane tiene 101% de daño de esa vida Entonces si quiere el Tristock le va a costar un poco de trabajo Aún así lleva una ventaja muy muy abrumadora Entonces vamos a ver si Zenkai logra Ahí muy bien con ese smash Quitarle la primera vida a Mane El cual regresa rápidamente Intenta caminar Bueno en este momento ya vemos a Otra vez un juego muy tranquilo Pero Zenkai en este momento ya se le ve más agresivo ¡Uy! ¡Wow! Señores ¡Qué rico Spike! Ahí muy bien Castigado por parte de Mane ¡Dios, dos, uno! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!